¡Suscríbete al canal! Hablamos de habilidades definitivas, ultimates, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Porque muchos de vosotros me preguntáis qué habilidad os ponéis, de dónde la podéis conseguir, dónde la podéis sacar Y creo que un vídeo así, instructivo, os puede servir de mucho, ¿vale? Hoy vamos a tratar lo que acabo de decir, nuevas, bueno, nuevas no, la mejor habilidad para Dragon Ball Xenoverse 2 Las mejores, vamos a citar dos o tres, que yo creo que son las mejores tanto para el PvE Que es jugar en el entorno contra el PvP, que es jugar contra jugadores en online Y me gustaría deciros antes de empezar el vídeo, una cosita Vamos a empezar a practicar Dragon Ball FighterZ en Mixer Tenéis mi canal en la descripción, ¿vale? De Mixer Mixer.com barra Saiyan Mark Me vais a poder encontrar, pues bueno, pues en Mixer Pues bueno, pues allí jugando y demás al Dragon Ball FighterZ Vamos a entrenar y los combates que salgan bien, pues los grabaremos en vídeo y los subiremos al canal principal Esta noche empezaremos, así que si aún no tienes una cuenta de Mixer Es muy rápido creársela, es una plataforma de streamings Lo que podéis hacer es crearos la cuenta y seguidme ahí para ver los combates del FighterZ Aviso que soy muy malo, pero poco a poco creo que me enseñéis a pelear y a combatir Pues bueno, pues como debe ser Bien chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, a lo largo de mi experiencia con Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que tengo todos los DLCs, que he probado todas las partes del juego Solo me queda el modo héroe Coliseo, ¿vale? Desde mi experiencia he probado bastantes habilidades Ya sabéis que he jugado alguna vez al modo PvP, al modo online Y vengo a traeros lo que son las habilidades definitivas más buenas Que podéis poneros a vuestro personaje, ¿vale? Os voy a decir de qué habilidades estamos hablando Y os voy a citar también dónde podéis conseguirlas En qué DLC, en qué misión o cómo se consigue, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar del DLC 9 y el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Para mí, las mejores habilidades definitivas de Dragon Ball Xenoverse 2 Que son muy potentes y que tienen un alto porcentaje de alcanzar al rival en movimiento Son Rugido Gigantesco y Destello Prominente Ahora las vamos a ver en el canal, para que vosotros tengáis una idea Y vamos a verlas en modo Entrenamiento Después haremos un combate para que lo veáis Pero primero vamos a enseñaros dónde se consigue Rugido Gigantesco y Destello Prominente, ¿vale? Rugido Gigantesco pertenece al DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Lo podéis encontrar en las misiones secundarias de Broly Es el DLC de Broly y de Gogeta En nuevas misiones, si le des a la cruceta izquierda Rugido Gigantesco tiene que estar en la misión número 132 En la cual tienes que derrotar a todos los enemigos Hacer el bonus que es acabar con más del 55% de vida con Broly, ¿vale? Irá Broly acompañándoos y mientras no baje del 50% obtendréis este bonus Y derrotar a Broly, Super Saiyan 100 de poder y al resto, ¿vale? Eso es lo que vamos a conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2 En Rugido Gigantesco Como veis, si le damos a la cruceta izquierda Aquí tenemos la peluca de Broly Tres almacetas, Castigador Divino que es de Gogeta, Super Saiyan Blue Y Rugido Gigantesco ¿Por qué para mí esta es una habilidad buena? Es una de las mejores habilidades de Xenoverse 2 Para el modo online Porque rompiendo resistencia Esta habilidad, ya sabéis que tira un destello por la boca Que el destello lo que hace es moverse hacia arriba y hacia abajo Entonces, este destello si te da, te revienta Te quita un montón de vida, ¿vale? Para personas que van en movimiento y demás Está bastante bien Y alcanzas casi siempre al objetivo Lo suyo sería romperle la resistencia Y le haríamos bastante daño El combate quedaría ganado casi a nuestro favor, ¿vale? Entonces, en esta misión se consigue Rugido Gigantesco Luego, nos tenemos que ir a Destello Prominente Destello Prominente ya sí que es del DLC 9 Donde regalaron a Vegetta, Super Saiyan Blue Evolution Y Vegetta, Super Saiyan God Para conseguir esta habilidad Tendremos que irnos a la misión 137 del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Derrota a todos los enemigos Acaba al menos 8 minutos y medio Con al menos 8 minutos y medio restantes Tienen que quedarnos por lo menos 8 minutos y medio o más en la misión Y derrotar a Jiren y al resto Como veis, es una misión de 8 estrellas 3, 4, 5, 6, 7, perdón De 7 estrellas Que es una misión bastante difícil Y aquí tenemos 2 almas Zeta Amor Eterno, habilidad de Ribrian Y Destello Prominente, ¿vale? Que son habilidades bastante tops Bastante buenas Bien, ya sabéis dónde conseguir las dos habilidades Ahora vamos a enseñaros cómo funcionan estas habilidades Que por cierto, las tenéis en el Instagram oficial del canal El Instagram de Xenoverse 2 Que lo tenéis en la descripción Junto al canal de Mixer Donde vamos a estar jugando Dragon Ball Fighter Z, ¿vale? Bien, pues Dicho esto Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro personaje Y vamos a seleccionar, por ejemplo Yo que sé A Broly Para probar esta habilidad No hace falta Irse a algún sitio A algún sitio especial Ni nada de eso, ¿vale? Para luchar nos vamos a ir a la playa Me apetece luchar en la playa de noche Me parece que es una zona bastante épica Y me gustaría Mientras está en la pantalla de carga Avisaros de una cosa Estamos subiendo muchos vídeos al canal secundario BWW Modo Carrera Kingdom Hearts 3 Me gustaría también que fueseis a apoyarlos Porque son realmente increíbles Pero lo que más ilusión me haría Es llegar esta noche Somos 360 seguidores A 500 seguidores en Mixer Solo tenéis que crearos una cuenta Y entrar Y ayudarme En Dragon Ball Fighter Z Porque voy a necesitar ayuda De verdad Entonces necesito que me ayudéis Bien, como podéis comprobar Voy a utilizar Meditación Para alcanzar las máximas barras de aquí ¿Vale? Una vez con todas las máximas barras de aquí Me voy a transformar en Super Seable Evolution Y vais a ver que Rugido Gigantesco Acierta casi siempre al objetivo Veis que es una barra que Es bastante grande Y nos vamos moviendo, ¿vale? Nos vamos moviendo bastante Ahora os lo voy a enseñar Y destello prominente Es la habilidad de Vegetta Super Saiyan God Que como veis Quita también casi una barra y cuarto de vida Si nos ponemos A darle a Broly A Broly que me haga la La habilidad Definitivo 1 Creo que es, ¿no? A ver Si es este Definitivo 1 Vale, perfecto Si veis que me escapo Veis lo que me quita de vida, ¿no? Este Esta habilidad Va recargando Va moviéndose Por ejemplo Yo le estoy pegando a Broly Perfecto Me va a hacer la habilidad Espero que me la haga ahora Y es que el combate Te lo gana Vas moviéndote, moviéndote, moviéndote Y te ha dado ¿Veis? Te ha dado Tiene un alto porcentaje de De acierto Por así decirlo Y esta habilidad Tenía que enseñarla Aquí en el canal Porque me he dado cuenta De que tengo un vídeo De la mejor habilidad De Dragon Ball Sinoverse 2 Pero es bastante viejo Entonces 2019 Nos reseteamos Y enseñamos Una habilidad Realmente buena En Dragon Ball Sinoverse 2 Una no Dos Eso sí Tenéis que comprar El DLC 8 Y el DLC 9 Están muy baratos Y pronto ya sabéis Que vamos a tener Un DLC 10 Aún no se sabe nada Pero vamos a tener Un DLC 10 Con los personajes Que como digo Aún no se saben Los personajes Que nos van a tocar Bien ¿Qué os parece chicos Si hacemos un combate Para que veáis Las habilidades Para que veáis el alcance De las mismas Y para que podáis opinar ¿Qué os gusta más? Destrello prominente O rugido gigantesco ¿Qué utilizáis para el online? ¿Qué combinaciones tenéis Para el modo online? Obviamente Voy a luchar contra uno De mis personajes Que creo que podría estar bien Ulcat Palper Game Vamos a luchar contra Palper Game Y vamos a hacerlo En infierno Vamos a hacerlo en infierno Me parece correcto Vamos a hacerlo aquí Mark Yoshin Palper Game Vamos a darle caña A lo que viene siendo Este gameplay Todos los likes Arriba Saiyans Arriba Siempre arriba Bien Tenemos aquí al personaje Muy bien Pues lo que vamos a hacer nosotros Ahora mismo es Meditar Si es que me deja Vamos a meditar corriendo Nos ha dejado meditar Fuera Carga definitiva Perfecto Tenemos meditación Utilizamos el rompe límites Voy a intentar Eliminarlo con las Definitivas Vale Mierda Me ha esquivado Vale Me ha esquivado Me ha esquivado Me ha esquivado Ha estado buena esa Ha estado bien Toma definitiva ¡Hola! Se la ha esquivado también Buena compañera Buena compañera Vete al carrer Un poco de carrer No te vendrá mal Vamos Si lo doy la reviento Pues no le he dado No le he dado No para de moverse No le he dado Pero bueno Hemos hecho las dos Definitivas Fuera Y ahora si Al carrer Vale Ahora si Se ha ido al carrer Palper Game Pues nada chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle un buen like Suscribiros al canal Recordad Mixer Por favor Vamos a ver si llegamos a 500 Si llegamos a 2000 Sería brutal Pero cada persona que esté viendo este vídeo Que se cree una cuenta en Mixer Que no cuesta nada Además si tenéis cuenta de Microsoft O de Outlook Podéis loguearos directamente Que vayáis al canal de la descripción de Mixer Que me sigáis para esta noche Jugar al Dragon Ball FighterZ Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao Chau Chau